Gracias, señor Vicepresidente. Es para solicitar el tratamiento sobre tabla del expediente D63.439 recientemente incorporado. En primer lugar, agradecer a Julio Peterson que me acompañó en la presentación de este beneplácito y agradecer también la presencia en este recinto del presidente de la cooperativa La Hoja Limitada, Alfredo Fonseca y de la contadora Soledad Olivera que nos estará acompañando en este momento. La cooperativa de trabajo La Hoja Limitada se encuentra situada en la localidad de San Ignacio de la provincia de Misiones y tiene un producto que es el que usualmente conocemos, que es este, señor Vicepresidente, es el de paquete amarillo usualmente conocido, por ahí no tanto por los misioneros, pero situado a aquellas personas que alguna vez fueron a Buenos Aires o van a las grandes capitales, ven que este paquete es el paquete reconocido, o sea, es la yerba a la hoja. Y de un tiempo a esta parte, la cooperativa que fue recuperada por sus trabajadores y que se trata de la empresa más longeva de yerba mate de la República Argentina, porque fue fundada en el año 1894 por Julio Ulises Martín, de la compañía Martín y Compañía, se presentó la quiebra en el 2008 después de tres generaciones y 60 trabajadores se ocuparon de seguir manteniendo y cuidando todos esos espacios obteniendo su puesto de trabajo. Con la ayuda del gobierno de la provincia de Misiones, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Acción Cooperativa pudieron seguir adelante y hoy sostienen una empresa que involucra a más de 114 familias. Recientemente han incorporado un nuevo envase, a los que agradecemos y por gentileza en cada uno de los escritorios de los colegas se encuentra una de las yerbas, y que es lo que sucede, aparte de ser una selección especial, un blend especial de combinación de un nuevo sabor de la yerba, involucra en el envase, en la parte posterior y anterior, imágenes de las ruinas jesuíticas de San Ignacio. Con esto, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que hace la cooperativa? Lleva el producto de la yerba mate a mostrarse en la capital con el origen, vincula directamente a la provincia de Misiones como productora a través de un producto altamente reconocido en un mercado donde están presentes desde hace muchísimos tiempos. Así que por esto es muy importante poner en valor el trabajo de todos estos productores, perdón, de todos estos trabajadores, de todo el avance de esta cooperativa y felicitar porque las cosas lindas se celebran. Por eso es la solicitud de este beneplácito para el que pido el acompañamiento de todos los colegas. Gracias. Gracias, diputada. Votamos. Está aprobado. Gracias. Gracias.